Eso es que lo dice todo el mundo y es innegable, es una persona muy terca. Parte de su terquedad a lo mejor lo ha llevado al punto donde está. Gustavo Petro, mi amigo, tiene empatía. Empatía con el pueblo humilde, con el pueblo más sufrido, con los más desfavorecidos. Tiene amor, amor por su pueblo y ha vivido mucho. Estreno mundial en Morelia, México, el documental del ascenso de Petro. El cineasta estadounidense Sean Madison, conocido por su trabajo como director de fotografía en largometrajes documentales y ganador de un premio Emmy en 2021, ha seguido de cerca la trayectoria del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde una edad temprana. De las utilidades del consorcio Odebrecht Sarmiento en la Ruta del Sol, solo pagarían como impuesto de renta 4.38%. Su último proyecto, el documental titulado Petro, se sumerge en la llegada al poder de este político de izquierda. Es miembro del movimiento 19 de abril y economista, quien asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2022 con la ambiciosa meta de alcanzar la paz y dejar atrás dos siglos de violencia en el país. En una entrevista por videoconferencia, Sean Madison, nacido en París en 1986 pero radicado entre Brooklyn, Nueva York y Bogotá, Colombia, comparte su visión sobre este documental que busca mostrar la posibilidad de un liderazgo diferente en Colombia. Sin embargo, el director enfatiza que no se trata de una obra de propaganda para Gustavo Petro, sino de un examen crítico que abarca tanto sus virtudes como sus defectos como líder y presidente. Sean Madison destaca la importancia de analizar a los líderes desde una perspectiva más completa, evitando idealizaciones excesivas, citando el ejemplo de la presidencia de Barack Obama, que generó grandes expectativas pero también decepciones. En lugar de centrarse en la presidencia de Petro, el documental se enfoca en su campaña presidencial y el movimiento popular que lo respaldó. Dentro de todo, y aunque pareciera que no, es una persona que es permeable, que escucha. Petro, que se estrenará a nivel mundial en la vigésimo primera edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, en octubre de 2023, se sitúa en un momento histórico en Colombia. Gustavo Petro se convierte en uno de los primeros candidatos de izquierda en postularse para la presidencia en 2022. El documental se inicia en septiembre de 2021, durante el lanzamiento de la campaña de Petro y sigue los altibajos del movimiento progresista en Colombia, así como el camino que lleva al día de las elecciones presidenciales. Sean Madison ha reunido una amplia variedad de testimonios, incluyendo figuras como Darío Villanizar, historiador y exguerrillero del M-19. María José Pizarro, senadora colombiana e hija de Carlos Pizarro, candidato presidencial y asesinado en 1990. María Jimena Duzán, periodista. Humberto de la Calle, senador y exvicepresidente de Colombia. Sofía Petro, hija del candidato. Gustavo Bolívar, senador de Pacto Histórico. María Fernanda Cabal, senadora de Centro Democrático. Rodrigo Uprimni, investigador y columnista de El Espectador. Iván Cepeda, senador de Pacto Histórico. Alexander Chala, sargento retirado del ejército colombiano. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España. Juan Esteban León, jefe de redacción de El País América de Colombia. Antonio Morales, escritor y periodista. Y Francia Márquez, actual vicepresidenta, entre otros. Es un político transparente, no es un político corrupto. Y en Colombia es mucho decir. La película es un testimonio de un momento único en la historia de Colombia, donde un líder de izquierda llega al poder en medio de una agitación histórica. Sean Madison explica que inicialmente, la idea del documental surgió después de que él y su productor, Trevor Martin, filmaran un cortometraje sobre Gustavo Petro hace 15 años. En ese momento, Petro era senador, y regresaron a Colombia con la intención de contar su historia biográfica y el contexto histórico en el que se encontraba. El director narra cómo siguió a Petro con una cámara en mano mientras recorría diversas ciudades, incluyendo comunidades indígenas en la selva y la costa pacífica, para encontrarse con comunidades afrocolombianas. Sin embargo, dabas las limitaciones de recursos y la intensidad de la campaña. Sean Madison y su equipo no pudieron acompañar a Petro todos los días. A medida que avanzaba el proyecto, Sean Madison se dio cuenta de la importancia de enfocarse en otros personajes y en el movimiento que rodeaba a Gustavo Petro. Esto les permitió no solo hablar de él, sino también del contexto histórico y político que llevó al momento de cambio en Colombia. Además de Petro, el documental presenta a figuras como la hija de Carlos Pizarro, aliada importante de Petro en el pacto histórico, y jóvenes que participaron en las protestas durante el estallido social en 2021. El director destaca la relevancia de este contexto, dado que Colombia ha sido marcada por la violencia durante dos siglos, y resalta la importancia de los momentos íntimos capturados en la película, que ofrecen una visión más completa de la persona detrás del político. Para la realización del documental, Sean Madison trabajó con dos editores colombianos, Gustavo Vasco y David Rojas Sánchez, que desempeñaron un papel fundamental en la selección y edición del material de archivo. El proyecto representó un desafío, pero el director se siente satisfecho con el equilibrio, lograba la película y espera que la audiencia comparta su visión. El documental Petro se presenta como un retrato de toda Latinoamérica, donde la polarización política es una realidad común en la actualidad. Sean Madison destaca que Petro es un líder polarizador, con mil o unes de seguidores y detractores apasionados. Esta polarización refleja dinámicas políticas similares en otros países de la región, donde se han producido movimientos revolucionarios y desmovilizaciones. En este sentido, el documental se convierte en una historia relevante no solo para Colombia, sino también para otros países de América Latina. En el documental, el presidente Petro expresa su compromiso con la paz, destacando que Colombia ha sufrido dos siglos de violencia ininterrumpida, y menciona su propia experiencia como parte del movimiento M-19. Para Sean Madison, la construcción de la paz es un tema central en la historia que está contando, dado el prolongado conflicto armado en Colombia. Aunque reconoce que Petro ha estado negociando con grupos paramilitares en busca de la paz, el director no se atreve a predecir el resultado de estos esfuerzos. El documental aún no ha sido visto por el propio presidente Petro, aunque ha tenido acceso a una versión previa y expresó su aprobación. Matesen espera poder sentarse con el presidente en el futuro para conocer sus opiniones sobre el documental de manera más detallada. El proyecto ha tenido un profundo impacto en el equipo de producción, quienes se sienten testigos de un momento histórico irrepetible. La película destaca el esfuerzo popular que ha perdurado durante décadas, a pesar del dolor y las pérdidas humanas, y enfatiza que la lucha por mejorar la vida en Colombia es un compromiso a largo plazo. Para Sean Madison, Petro es una obra que transformará a quienes la vean, ya que ofrece una ventana a un momento histórico que no se repetirá. La película será proyectada por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde se espera la asistencia del embajador colombiano en México. Sean Madison ve esta oportunidad como un momento interesante para dialogar sobre el documental con el público y compartir su entusiasmo por participar en un festival que considera muy importante. Después de su estreno en Morelia, el objetivo es mostrar el documental en otros festivales y buscar su distribución en Colombia, Europa y otros países de Latinoamérica, incluyendo México. El director concluye expresando su emoción por el estreno en Morelia y su deseo de que la película resuene con la audiencia, ya que considera que es una obra que tiene mucho que decir en un mundo cada vez más polarizado. El documental Petro se convierte en un testimonio de la historia de Colombia, pero también de las dinámicas, políticas y sociales que afectan a toda América y más allá. Nosotros somos el gobierno del pueblo, el presidente no dejará de ser hijo de una familia popular, nunca dejará hasta que me alcance el aliento a defender el interés de la persona humilde, de la persona más débil, de la persona más excluida, porque para eso me escribí, me crié y luché, para eso hemos hecho sacrificios y hemos tenido unas victorias y días hermosos que ni se imaginan. Porque a veces en esas luchas intensas es que aparece la palabra intensidad, vida, alegría, felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!